Bien, muchachos, es un placer para mí verlos acá, porque hace mucho rato que los estoy pensando. Desde que me llegó esta invitación de conversar con ustedes con la ceremonia inaugural, como que no me los pude sacar de la cabeza, me pasé todo el verano pensando, leyendo, imaginándome cómo lograr en este espacio, que se superpone un poquito, de inicio de sus actividades, compartirles alguna experiencia formativa de las cosas que hemos venido haciendo, siempre en colectivo, porque uno trabaja en colectivo, en algún tema que tenga que ver con ustedes. Mi nombre es Graciela. Me voy porque no funciona. Me van a ver por acá bastante porque estoy como con 35 compañeros más, estamos a cargo de uno de los cursos que ustedes transitan en el primer semestre que se llama Inicio a la Formación en Psicología. Entonces, si nos necesitan, somos una banda de gente que tiene como una sensibilidad especial para pensar los procesos de ingreso. Entonces, por allí, cuando empecé a leer y repasé algo de qué me gustaría compartirles, lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, hablemos de algo del proceso de ingreso. Y qué mejor que hablarlo desde la voz de los estudiantes. Entonces, por ahí fui como generando en mi cabeza una línea de lectura que recoge esto, que es un título, y hoy digamos que es una sinapsis de lo que puede ser luego una producción académica que seguramente podamos disfrutar, que todavía no está escrita, pero que va a tener que ver con algo de lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? Qué preocupados y ocupados en las trayectorias formativas de los estudiantes. Vamos a ir como pensando juntos. ¿Qué será preocuparse y ocuparse? ¿Quién me da una mano con eso? ¿Qué preocupa y ocupa? ¿Tu nombre? Elizabeth, contame. ¿Precupa cumplir una meta, me decís? ¿Y cómo me ocupo de eso? ¿Qué haces vos para ocuparte de eso? Estudias porque tu meta es esa. Bien. ¿Alguien más tiene ganas de regalarme una preocupación u ocupación? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué pensás? ¿Antes, pre-antes? Bien. La compañera dice, si es pre-antes, si me estoy ocupando, estoy haciendo algo. Bien. Lo que dicen las dos tiene que ver con este recorte de lecturas. Preocupados y ocupados, intento contarles qué cosas preocupan a la universidad y a los docentes en torno a las trayectorias de los estudiantes y ocupados es que la universidad debe hacer algo en relación a eso. Entonces, si yo logro transmitirles, muchachos, un décimo de lo que estudié para conversar con ustedes, vamos a andar volando. ¿Sí? Ustedes me van diciendo si me entienden, porque por lo general ando bastante rápido. Y hoy estoy bien ansiosa, más que ustedes. Miren esto. Vamos a contar desde investigaciones. Investigaciones con estudiantes. Ustedes van a ir como construyendo lo que dicen los estudiantes desde situaciones que docentes en facultad de psicología o maestrándose en psicología, investigaron en torno a las trayectorias. Este dibujito que solo les armé es un poco la situación que decía Luciana. Esto es lo que sucede con ustedes en el curso introductorio. Digamos que por acá está la magna, que es este espacio que estamos ahora. ¿Qué les parece el primer dibujo de arriba? ¿Quién juega a interpretarme a mí? El primer dibujo de arriba. A ver, ¿quién ven? ¿Qué ven en el dibujo de arriba? ¿Qué ves? ¿Gente? ¿Cómo la ves? ¿De qué colores? ¿Y otro? Rojo. ¿Qué les transmite esa imagen? ¿A ver allá? ¿Eh? ¿Vos decís qué pasa esto ahora? ¿Quién serías vos? ¿El rojo o el gris? ¿El gris? ¿Alguien se siente el rojo? ¿Nadie? ¿Allá? ¿Puedo ser el rojo? ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de quiénes son los grises. ¿Puedo ser el rojo? ¿Por qué más? Bien, eso, la psicología es así. Hay muchas versiones de las cosas. La compañera dice, por ahí los de negro son los que están preocupados y el de rojo toma una acción. Es una interpretación. En realidad, yo lo que quería traer ahí, que en el aula todos nos podemos sentir como así, que no tenemos ni idea de quién es el otro, que tanto se conocen, que tanto me siento como el rojo, medio solito acá, entre un montón de gente. Y ese es un sentimiento que puede ser que el aula transmita. Y seguro que algo de esto hay, ¿no? Unas cuantas preguntas. El curso introductorio tiene estos momentos, la franja amarilla. Ustedes inician siempre con la actividad del aula. Y la idea es que se desplieguen preguntas y que cada vez hayan menos grises, más rojos y más confundido todo eso. Y pasan a tener espacios pequeños, como decía Luciana, ¿no? Cada uno ubica que luego tiene un espacio pequeño. Eso es un buen dato, porque en el espacio pequeño somos menos y vamos a poder como estar en otra intimidad. Y esta imagen habla algo del trabajo en grupo, ¿sí? Fíjense, después que se transitan estos cinco días del curso introductorio, uno debería pensar, ¿qué pasa con esto? ¿Se acaba el espacio de orientación o se acaba el espacio de las dudas? Yo les pongo allá arriba, bueno, la imagen de Luciana, porque Luciana es la compañera que coordina el equipo del PROREM, llamamos nosotros, que es el programa de renovación de la enseñanza. Es un equipo de compañeros docentes y tiene muchos estudiantes integrados que trabajan todo el año en un proceso de orientación y acompañamiento de trayectorias, ¿sí? Eso es una buena noticia. Ayer les puse el mapita, porque es una esquina que para el estudiante es como bastante importante. Todo el año están estos compañeros en una orientación y escuchan. La idea, muchachos, es que el curso les permita hacer esto. Preguntarse, definir y anotarse con la agenda. Anotarse por la agenda en un plan de estudios. A ver, los compañeros de cooperación institucional. ¿Por qué está puesta la agenda para tomar la decisión de anotarse? Uno que me regale la respuesta. ¿Por qué está puesta la agenda cuando tomo la decisión de inscribirme al plan de estudios o a las materias? Yo creo que porque no tengo responsabilidad, sabiendo lo que puede bajar, lo que puede responder, no puede realmente hacer. Bien, la compa dice que lo tenemos que hacer con responsabilidad. Si bajamos eso, mínimamente lo tenemos que hacer en relación a nuestras agendas, nuestras vidas, nuestros horarios, nuestras disposiciones. Y eso va a ir construyendo muchas alternativas de cursar el plan de estudios diferentes. Por ahí, esas son decisiones que el curso pretende acompañar para que ustedes lleguen con un poquito más de experticia a definir eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces me porté bien con el curso introductorio y ahora les voy a contar lo que sería el tema de nuestra charla. ¿Se acuerdan? Pensemos así. Eso es mi cabeza. Los que me conocen saben que en realidad yo pienso en dibujitos. Y cuando investigué, trabajé sobre el tema de las representaciones sociales. Las representaciones son las ideas, las concepciones y las imágenes que uno tiene de las cosas. Como esta conferencia es compleja, cuando preparé para ustedes el material dije, bueno, voy a hacer una sola diapo donde se refleje todo lo que vamos a conversar. ¿Estamos bien? Ese es el poder de síntesis, muchachos, que yo llegué con esta imagen. Nosotros deberíamos poder pasar por acá, al menos por estos cuatro niveles, ¿no? Que parece tenerlo visual. Un primer registro, segundo registro, Universidad de la República, tercer registro, Facultad de Psicología y el cuarto registro pretende ser las trayectorias, las trayectorias estudiantiles. ¿Sí? Ese es el objeto de estudio que esta conferencia intenta transitar, las trayectorias estudiantiles. Y la perspectiva que yo les invito a dar es una perspectiva que tiene que ver con darle una mirada sistémica, se plantea a esto que serían las trayectorias. La sistémica es una de las corrientes que está por detrás de cómo entender la psicología. Ustedes van a ver que nosotros somos una ciencia muy divertida, que tenemos varias formas de comprender lo psicológico. ¿Alguna que conozcan? ¿Alguna de las teorías de la psicología? ¿Quién me puede nombrar alguna? ¿Cuál te vino? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿En la tele? ¿Qué vemos? La gesta, dice la compañera. ¿Otra? ¿Corporal? ¿Qué tiene que ver con la bioenergética? Podríamos pensar. Por allá, ¿qué me decían? Psicoanálisis. Ustedes van a tener una asignatura que nosotros llamamos UCOS, Unidades Curriculares Obligatorias, donde los compañeros les acompañan a transitar y conocer todas las teorías. La perspectiva sistémica es un enfoque de ellas. Y lo sistémico tiende a pensar. Por un lado, una realidad absolutamente dinámica. Una realidad de interacciones e interrelaciones. Siempre va a estar incompleta. Parada de la perspectiva de la complejidad. ¿Sí? Y donde nosotros vamos a poder delimitar, o si se quiere hacer foco, en un objetivo y después corrernos. Imagínense así. Si nosotros tomamos una linterna. ¿Sí? Y la arrimo a la pared. ¿Verdad que el foco es cortito, no? Y cuando me corro, ahí va aumentando. Esa es un poco la idea que yo pretendo transitar con ustedes. Vamos a mirar las trayectorias. Pero al principio nos vamos a correr. El foco de la linterna, la trayectoria. Pero cuando me voy alejando de la pared, la voy a mirar adentro de... La trayectoria educativa de ustedes, ¿adentro de dónde? La trayectoria, ¿a dónde va a ser? ¿Adentro de dónde? De la facultad y de la universidad. Y vamos a dar un saltito más todavía y vamos a pensar de la universidad en América Latina. ¿Estamos bien? ¿De verdad? ¿Hasta ahí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar por acá. América Latina y el Caribe. Y la educación superior. Por ahí hay un autor que es bien interesante, que se llama Landinelli. Y él nos va a plantear, después lo vamos a leer con tiempo, pero Landinelli logra mostrarnos que no siempre la universidad es lo que ven hoy. La universidad en América Latina y el Caribe en otros momentos tenía otros encargos y seguro otros números. Landinelli va a plantear un momento de crecimiento en lo que a todos nos preocupa, que es lo que se llamaría como una expansión de la matrícula. Pero esto no fue siempre así. Él les pasa unos datos, muchachos. Yo te los voy a recoger desde acá porque impresionan un poquito cuando uno los mira. En realidad, me acuerdo que teníamos los datos que plantea en el artículo, nos muestran que en 1955, en América Latina y el Caribe, las instituciones de educación superior eran 75. Y en el 2010 eran 5.000. Teníamos en ese momento, en 1955, 280.000 estudiantes. Y estamos hoy en más de 8 millones. Éramos, en ese momento, había una tasa de ingreso en la universidad, en 1955, 2%, dos jóvenes de cada 100. Y hoy tenemos una tasa de ingresos en la universidad del 36%. 36 jóvenes cada 100. Esto es globalizado. La UDELAR forma parte de este proceso. Y Landinelli va a decir que la universidad se siente un poquito como en un estado de crisis frente a este crecimiento. Un estado de crisis, va a decir él, que tiene que ver con poder dar respuesta a lo que la universidad quiere. ¿Estamos hasta ahí bien? Lo primero que quiere la universidad en América Latina y el Caribe tiene que ver con democratizar la educación superior. Esta expansión de la matrícula es un deseo de la universidad. Ahora, no siempre fue así. La universidad también ocupó otro lugar en la formación y tenía otro mandato. Convengamos que antes que se diera el proceso de democratización, la universidad en realidad se le pedía que formara profesionales y que los formara bien. ¿Creen que esto se le pide a la universidad hoy? ¿Que forme buenos profesionales? ¿Querés ser buena profesional? Sí, pero a la universidad hoy se le pide, además de este mandato fundacional, otras responsabilidades en relación a toda la construcción del conocimiento y sobre todo a un desarrollo humano sustentable. Si uno plantea los encargos que tiene la universidad hoy, ya Landinelli va a decir que nuestra universidad, en realidad, es una universidad compleja. A decir, la UDELAR, como otros modelos en América Latina. ¿Compleja por qué? Porque la UDELAR, por fundación, por el artículo 2 de la ley orgánica, plantea que nosotros vamos a hacer investigación, formación y extensión. Son los fines de la universidad. Ya eso nos pone en un lugar de universidad compleja, macro universidades muy grandes y que se van a dedicar no solo a una producción de conocimiento, sino a estar en el medio y a construir colectivamente un conocimiento sustentable en el marco disciplinar y en el marco de la construcción de un desarrollo. Entonces, él va a plantear que las universidades cambiaron su mandato de construcción porque la región cambió muchísimo desde que la universidad se fue construyendo. Eso da una responsabilidad, plantea, que hace un pasaje, muchachos, de una universidad que era consolidada en una composición, aquella universidad que tenía el 2% de estudiantes, trabajaba para cierta élite de la población y en realidad no tenía que ver con las preocupaciones que hoy tiene la universidad. Era una universidad que además estaba geográficamente concentrada en las capitales importantes y que en realidad no estaba pudiendo dar respuesta a la función social de la universidad. Y plantea que hoy el mandato tendrá que ver con solucionar los problemas fundamentales de las naciones y de la región. En esa construcción están las universidades hoy. Y entonces, para dar respuesta a esto, van a tener que generar una formación, van a tener que producir conocimiento y además vamos a trabajar en relación con el otro, que es trabajar a partir de la demanda de lo que la sociedad nos mande. ¿Hasta acá cómo vamos? Súper complicado, ¿verdad? Más o menos. El eje sería encontrar que la universidad tuvo como esa ruptura y cambió su mandato. Ahora bien, esta expansión de la matrícula parecería ser que nos garantiza algo que nos preocupa mucho a todos, que es el derecho a la educación superior. El derecho a la educación de todos y para todos, donde haya, en este caso, en nuestra Universidad de la República y en muchas universidades en América Latina, un lugar para todos los que pretendan estudiar. Pero hay algunos autores, y ahí yo invito a leer a Escurra, que es una investigadora argentina, que nos va a decir que tenemos que estar como bien atentos. Porque trabajando todavía en lo que es América Latina, los investigadores muestran que este ingreso de la matrícula que hoy nos deja decir que 30 de cada 100 jóvenes acceden a la educación superior, no necesariamente nos está diciendo que la educación superior ha generado un acceso relevante a la permanencia y al egreso de todos los estudiantes. Entonces, Escurra va a plantear algo que es un poco complejo, pero yo me atrevo a pensarlo con ustedes porque ella va a decir, es verdad, las universidades lograron expandir la matrícula, pero no necesariamente eso quiera decir que todos están pudiendo estudiar. Y ella, en su artículo, nos va a presentar algunas desigualdades nuevas, va a decir la autora, relacionando a un sociólogo francés, un sociólogo francés, Doltot, que va a decir que este tipo de inclusión y estas matrículas expandidas se han logrado organizar para generar nuevas desigualdades. Los sociólogos nos ayudan muchísimo, a los psicólogos, para comprender el concepto de la desigualdad. Entonces, esto es, si logramos acceder, pero cuidado, que somos todos muy desiguales y que en estas desigualdades se ha investigado mucho y la universidad tiene que estar bien atenta. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el preocuparnos y ocuparnos, porque justamente ocuparnos de las desigualdades educativas en la educación superior va a ser tarea de la universidad. Siguiendo a ocurre, entonces, estábamos acá, ¿se acuerdan? En América Latina y el Caribe. Lo que estamos diciendo son cosas que pasan en todos los países, pero esos autores van a decir, de forma muy desigual. Pasa en todos lados, pero en forma muy desigual. Las desigualdades son diferentes, el nivel de desvinculación es distinto, y lo que piden, por favor, es que todas las universidades investiguemos y sepamos fuertemente, nos preocupemos y nos ocupemos, de producir conocimiento sobre qué sucede en nuestra universidad o cuáles son las desigualdades que a nosotros nos están generando algunas situaciones de vinculación. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Escurra. Eso después no te preocupes que va a estar todo accesible. Sabiendo que estas preocupaciones suceden en todos lados, vamos a mirar entonces a la Universidad de la República. La Universidad de la República, nosotros vivimos el mismo proceso que las otras universidades en América Latina. Hoy podemos decir que tenemos muchos más estudiantes con nosotros que los que teníamos en las décadas, hace cuatro o cinco décadas atrás. Ahora, también nosotros nos preocupamos muchísimo porque de cada diez estudiantes que ingresan, la situación de egreso muestra que siete quedan en una situación o de rezago o de desvinculación. Entonces, nosotros pensamos, a ver, ¿qué es lo que sucede en nuestra universidad? Sucede las mismas cosas que en América Latina, pero diferentes las desigualdades. Nos muestran las investigaciones que el ciclo de ingreso es un lugar interesante donde estar cuerpo a cuerpo con el estudiante. Parece ser que el primer año de acceso a la universidad es un lugar donde la universidad tiene que tomar las riendas y ponerse cerca. Y las investigaciones nos van a mostrar cuáles son, por eso lo de las trayectorias, algunos de los emergentes en relación a las dificultades que los estudiantes puedan sentir en el primer ciclo. ¿Estamos bien? Entonces, pensemos un poquito... Déjenme tomar un poquito de agua. Ahí les voy a contar. Hay una investigadora uruguaya que se llama Figueroa, Verónica Figueroa, que estuvo recientemente investigando sobre ciertas desigualdades que se producen. Ella trabajó con estudiantes en el interior y estuvo atendiendo a algunas hipótesis, plantea ella, que podrían estar por detrás de las decisiones educativas de los estudiantes. ¿Qué? Fíjense. Termina la educación media y tiene la intención de inscribirse en la UDELAR. Esa es la población que ya trabaja centrada en lo que serían las universidades descentralizadas, porque trabaja con lo que es la Universidad República, pero en el lado norte. Es muy interesante lo que ella investiga. Fundamentalmente, a mí me gustó mucho la claridad de esta socióloga también al plantear que había cuatro hipótesis fuertes en relación a lo que incidía en las decisiones educativas de los estudiantes. Por un lado, hay un concepto que es muy interesante de trabajar y que se va a profundizar más adelante, que se trabaja en torno del capital cultural. Capital cultural es un concepto de Bourdieu, que es un sociólogo. ¿Alguien leyó alguna vez en algún lado que haya estado allá? Pero no se animan. Capital cultural, muchachos, es un concepto complejo que a uno le da como una suerte de malestar acá en la panza, así de concreto, porque nos hace ver cómo existe un componente de desigualdad muy fuerte que tiene que ver con cosas que sucedieron en un proceso de socialización de los sujetos. Él va a plantear que tiene que ver con fines y con prácticas que nosotros adquirimos en los primeros momentos de procesos de socialización y que en cierta manera van a tener mayor o menor diálogo con el sistema escolar y eso nos va a dar a unos ciertas ventajas para entender el currículum escolar y a otros no tanto. Esa es una simplificación muy fuerte del concepto de capital cultural. Realmente es un concepto interesantísimo para ir a buscar porque hay que tenerlo siempre muy presente porque eso está, digamos que a flor de piel cuando pensamos las desigualdades. En el caso de esta investigadora, ella va a decir que es uno de los indicadores más fuertes para las decisiones de los jóvenes. Pero va a plantear otros, va a plantear tres más de los cuales a mí me interesa mucho, hacer referencia con ustedes en un factor que ella va a decir que tiene que ver con la institución. Ella va a decir que la institución es un lugar que también genera desigualdad en la toma de decisiones de los jóvenes porque la institución marca, en cierta manera, unas formas de funcionar, marca unas reglas, define unos horarios, propone estrategias de cursada y una definición, una institución definiendo esas cosas va también dentro y fuera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sobre el capital cultural es algo que nos va a interesar a todos y a todos estar bien presentes y estar actuando, pero es bien complejo. Ahora, el tema de las instituciones, cuando yo estoy trabajando en una institución y soy parte de una institución, bueno, ahí tengo un campo de acción porque en realidad la institución puede ser una exclusora también del sistema. ¿Estamos bien? Entonces, hay otro concepto que ella trae en estas hipótesis sobre la toma de decisiones, la institución, recuerden, porque eso lo vamos a retomar, y ella va a decir que también, investigando, se dio cuenta que las creencias de los jóvenes sobre lo que es laudelaria, el estudio, es otro factor que estaba muy presente a la hora que tomaban decisiones, ¿no? Y cuando trabaja las creencias, va a decir que sobre las creencias, ¿qué podríamos decir que son las creencias? ¿Quién me da una mano antes que cuente? ¿Verdad? Una programación, vos te señalás la cabeza, ¿por qué? ¿Porque la creencia ¿dónde está? ¿Porque está en la mente? ¿Qué más podemos decir? la creencia ¿qué más se le ocurre? ¿Dónde las encuentro? Dale. ¿Qué idea, dice la compañera, de mucho tiempo? ¿De dónde las saco? Gente, ¿de dónde saco las creencias? ¿Eh? ¿Alguien? De las experiencias vividas, de la vida misma. Bien. La autora va a decir que las creencias que tenemos, en este caso, sobre laudelar, van a estar por detrás de las tomas de decisiones? Y las creencias, ella va a decir que hay dos tipos. Unas atribuidas, que son las que cada uno de nosotros ponemos, que vienen de información, y las otras son las normativas, que podrían ser las que yo siento que tengo que hacer. Es decir, entonces, ella va a traer algo que los estudiantes encontró, que por un lado tomaban decisiones por lo que ellos creían, las creencias atribuidas, y por otro, por lo que sentía que tenían que hacer. ¿Sí? ¿Por qué yo les jerarquizo estas dos hipótesis? La de la institución y la de las creencias. Porque laudelar puede trabajar en relación a esto. Tiene, como decían ustedes, una ocupación que trabajar porque si de verdad, si de verdad, muchachos, las creencias que ustedes tienen sobre laudelar van a designar las decisiones que tomen, ¿qué tendremos que hacer los docentes? ¿Qué podemos hacer los docentes en relación a esto? ¿Cómo? Trabajar sobre las creencias, ¿no? Yo me quedo con las creencias porque también investigué sobre las creencias en la educación primaria. Y las creencias están un temita porque en realidad justifican todas nuestras acciones. La compañía dice son todas diferentes y cuando profundicemos en el concepto en algún momento van a ver que también tienen un marco que nos hace comunes, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero igual, si las creencias de los estudiantes sobre laudelar les hacen tomar decisiones, laudelar debe trabajar las creencias. Entonces, yo me voy a quedar con esas dos hipótesis de esta autora, Figueroa, recuerden, que son, trabajemos las creencias de ustedes en algún lado porque tal vez podemos entre todos construir algo y por otro lado la institución. La institución es laudelar y la institución es la facultad. Cuando digo udelar, cuando digo facultad, ayuda a diferenciar. La compañía dice que laudelar es el conjunto de todo. Público y privado, ¿qué sería? Público y privado. Sí, eso cuando hablábamos hoy temprano de lo de Landinelli, ¿viste? Él planteaba, está bien, las universidades en América Latina y esa es la diversidad de lo público y lo privado. Acá cuando decimos udelar es todo público y cuando decimos facultad es como este espacio, ¿sí? Nosotros somos una facultad pero además la de udelar va a tener escuelas y va a tener institutos y sí, es una de las universidades públicas que nosotros tenemos. Ahora bien, porque ambas dos son instituciones educativas, ¿sí? Y en esto vamos a darnos un pequeño paréntesis. ¿Qué creen ustedes que pasa en una institución educativa con nosotros mismos? La compañera me dice que no entendió. A ver, en una institución educativa ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué nos hacen las instituciones? ¿Para qué sirven las instituciones educativas? La compañera dice formarnos. ¿Qué más? Vamos, verbos. ¿Qué? Nos enseña. Bien. Organiza, con suerte, esperemos. ¿Alguna idea más? ¿Nos? ¿Nos guía? ¿Quién dijo una forma? Forma. Bueno, forma y transforma. Las instituciones educativas del Instituto de Psicología y Educación y a nosotros nos interesa mucho, mucho estar cerca de las instituciones educativas porque todo esto sucede, lo que ustedes dicen y por ahí vamos a decir que las instituciones tienen que ver con la producción de subjetividad. ¿Qué suena? La producción de subjetividad. ¿A qué suena? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por qué llegaste a pensamiento individual por producción de subjetividad? Bien. Ahí, bien. Él dice que la persona se forma y la subjetividad podría ser la persona. ¿Qué más? ¿Vos qué me vas a contar? ¿Un? Sentimiento. Decís que hay sentimiento en qué sentido. Que por las instituciones circulan los sentimientos. Bien. Yo les voy a contar ahí a algunos autores que traen con esto. Miren, hay una argentina que a mí me gusta mucho que se llama Graciela Frigerio. Ella va a decir que las instituciones educativas son incubadoras sociales. Fuerte, ¿no? Va a plantear esto, ¿a qué suena incubadora social? Porque nadie piensa que es una incubadora una institución. ¿Por qué dirá esta mujer que es una incubadora social? Bien. La compa dice dar a luz. En las incubadoras igual ya están a luz, pero está bien. Sacarlos a algún lugar. prepararlos para algo. Algo de eso explica Frigerio. Ella va a plantear que es un proceso que sucede, que transcurre mientras, prepararlos para algo de lo social. Y uno podría pensar, bueno, algo de eso puede andar. Tal vez la escuela prepara para esto y nosotros estaremos preparando para el ejercicio profesional de la disciplina. Pero bueno, igual suena un poquito fuerte lo de incubadora social porque ahí parece que estamos en un lugar, ¿no? Un poco así. Y yo les voy a contar que algo de eso hay porque hay que tener presente que las instituciones siempre nos van a dar a nosotros algunas ideas, nosotros vamos a poner algunos autores a disposición de ustedes y con eso se generan efectos, ¿verdad? Entonces, no es una cosa donde nosotros tengamos que pasar como inocuos en relación a las instituciones. Lidia Fernández, otra argentina, va a decir que la universidad y la educación superior y las facultades tienen un proceso de construcción en nuestra identidad muy fuerte. Porque uno en realidad ¿qué dice? Yo soy psicólogo, en mi caso soy psicóloga. ¿Cómo del verbo ser Lidia Fernández va a plantear que hay una reconstrucción de la identidad nuestra muy fuerte en la educación superior? Realmente esa conferencia está muy linda. Después lo pueden leer. Plantea que hay tan fuerte, dice ella, tan fuerte como la educación inicial. Va a plantear que el proceso de construcción nuestra, esas rupturas, y ahí aparecen esas voces de los estudiantes. Bueno, a mí, la verdad, que la entrada me cambió la cabeza, a mí la facultad me cambió la cabeza, y nadie de ustedes quiere venir a que le saquen la cabeza. Entonces, empieza a pensar uno, bueno, tenemos que imaginarnos que las instituciones educativas, además de formarnos, enseñarnos, nos van a generar a nosotros un cambio en la subjetividad. Me va a dar a mí una transformación. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué estamos viendo que las instituciones educativas, que hacen? Porque acuérdense, Facultad de Psicología y la Universidad de la República son instituciones educativas. Y recuerden lo que decíamos de las desigualdades, ¿verdad? Estamos todos acá, queremos estar todos acá, pero la universidad tiene que estar bien atenta a que somos distintos y que todos cargamos distintas situaciones y todos tenemos distintas herramientas para afrontar este proceso de construcción que me invita a hacer la universidad, en este caso la Facultad de Psicología. Entonces, ahí les voy a contar que hay un autor que se llama Carlos Escliar, que es un argentino también, esta mujer tiene que ver con los argentinos, pero en realidad hay gente que viene trabajando en esta línea. Escliar, nosotros tuvimos la oportunidad de traerlo el año pasado al instituto porque la maestría en Psicología y Educación, que es una de las carreras de posgrado que tiene la facultad, lo invito y como la docente responsable de la maestría también está en el instituto, estuvimos trabajando con él y él estuvo con los estudiantes de grado. Y entonces, miren lo que dijo Escliar, Escliar planteó, miren muchachos, la educación tiene que hacer una ficción. Y entonces yo dije, bueno, ¿y esto? ¿Por dónde viene? Frigerio dice que es una incubadora y Escliar dice que somos una ficción. Y él va a plantear, ¿la educación tiene que hacer una ficción? No, nada. A ver, es la ficción de Escliar, ¿vieron? Yo quedé realmente impresionada cuando él planteó la ficción. Pero miren cuál era la ficción. Él planteó, miren qué fuerte, para mí, vos, sos cualquiera. Yo dije, este está mal de la cabeza. Está diciendo vos, vos sos cualquiera y vos sos cualquiera y vos sos cualquiera. Teníamos que hacer la ficción como educación de pensar de pensar que todos éramos cualquiera. pero fíjense por qué. Porque si nosotros atendemos un poco todo esto de las desigualdades que nos enseñan los sociólogos, sabemos que no todos nos enfrentamos con la misma situación. porque después que entendemos que es el capital cultural decimos, uy, qué dura va a estar esta. Porque si los estudiantes tienen distinto capital cultural, seguramente vaya a ser distinto el tránsito entre ellos. Esa es la ficción que Escliar nos invita a transitar en la educación. Cuidado. a las desigualdades las combatimos pensando que todos tenemos derecho a la educación y que no importa tanto cuál es tu capital cultural, cuál es tu ocupación, los niveles de desigualdad, porque en este momento es esta ficción. A mí me da lo mismo. Vos tenés derecho a la educación. Pero es una ficción que él plantea como un momento, hay que entenderlo bien, hay que interpretarlo bien y leerlo mucho para entender que él dice es un segundo de ficción para inmediatamente después entender que el sujeto es otro, que su sujeto es distinto, que tiene su singularidad y que va a transitar la educación en relación a su propia historia. Pero nosotros tenemos que hacer de cuenta en un segundo de que todos podemos acceder a la educación. ¿Se entiende esa ficción? Es una ficción digamos que un poco compleja porque es esta ficción que atrás tiene la desigualdad. Pero ¿qué plantea Escrier? No se queden con la desigualdad porque si nos quedamos con la desigualdad en la educación a lo mejor sucede que la educación siempre repite lo mismo y eso es un tema en la educación superior. Si las instituciones educativas son lugares donde me voy a transformar y si las instituciones educativas tienen problemitas para las desigualdades la universidad tendrá que ocuparse de eso tendrá que hacer cosas con eso y las puede hacer solo desde ciertos estudios que nos permitan conocer exactamente lo que sucede en nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Algo han entendido? Maravilla. Estaríamos entonces en este segundo nivel la Universidad de la República y la Facultad de Psicología. Como esto dice que miren lo que pasa la gente que trabaja sobre las desigualdades burra nos va a plantear que hay tres niveles que plantea que son tres generaciones de acciones posibles sobre el tema de la desigualdad y ahí empezamos a hablar de la permanencia la permanencia de todos ustedes en la educación superior. Entonces Escurra va a decir como una escalera que hay tres niveles. Primer nivel que me puedo ocupar de pensar un sujeto y su dificultad para transitar la educación superior y entonces atender bueno si los compañeros tienen problemas de esto un individuo trato de solucionar cuerpo a cuerpo los individuos y trabajo en un primer nivel de generación de estrategias que hace como la identificación de dificultades en los estudiantes y las universidades generando respuestas sobre eso. ¿Qué les parece ese primer nivel? ¿Qué dificultad podrá tener? El compañero dice somos muchos ¿no? Estar identificando cuerpo a cuerpo las realidades de todos no sería como un lugar que nos dé más resultados. Entonces van a plantear segundo nivel hagamos cosas para los estudiantes pero vamos a meternos un poquito más y trabajemos con los planes de estudio a decir o trabajemos con los profes y las modalidades que los profes enseñan como un lugar para también poder generar la permanencia del estudiante. Claro que es más difícil ¿no? Meterse con un plan de estudios para generar la permanencia uno diría ¿cómo? ¿Sí? Porque los planes de estudios yo les puse allí el dibujito del nuestro. ¿Qué es un plan de estudios muchachos? Un programa dice la compañera. También un cronograma ¿por qué lo ves como cronograma? Esa planilla organizada seguro se va a desorganizar pero hay algo del orden ¿de qué? Sería una planilla organizada. ¿Qué más puede ser un plan de estudios? ¿Qué ideas se les ocurren a ustedes? A ver. Bien. Bien. Algo que planificamos para cumplir. En este caso un plan de estudios. Imagínense la responsabilidad que tiene que decíamos en esta universidad que está para construir la demanda y la relación con el medio. El plan de estudios es el resultado collazo va a decir de una lucha de tensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que ver ahí hay que definir qué temas qué corrientes cuánto dura la materia qué queremos que suceda con los estudiantes uno va a decir un perfil de egreso todo eso es resultado de un plan de estudios. Pero entonces ¿cómo vinculo esto del plan de estudios con las desigualdades y con eso que veníamos conversando de Figueroa y de Escurra? Acuérdense que Escurra decía que el segundo nivel de intervención que tiene una institución para generar la permanencia va a tener que ver con las decisiones de la institución. ¿Sí? Lo que la institución hace lo que la institución define. ¿Qué definiciones tiene esta institución? Por ejemplo la facultad o la universidad ¿qué cosas define la universidad? Por ejemplo para inscribirse ¿ver? Bien ¿cómo me decís horarios? Grupos y horarios bien para poder acceder a estar formando parte de la facultad de psicología ¿qué tenemos? ¿cuál es la decisión institucional? ¿cómo? Sí un requisito de ingreso ¿cuál es en el caso de la Universidad República? Terminar el bachillerato y no tenemos ningún tipo de incluso nosotros somos abiertos a todos los bachilleratos y no hay otra restricción ¿no? No tenemos matrícula no tenemos una cantidad determinada y eso hace que un poquito el derecho a la educación superior esté circulando porque todo aquel que quiera anotarse va a poder anotarse con eso no logramos mucho pero por lo menos va a poder anotarse bien la compañera dice hay una cosa que se llama por ahí modalidad de libre modalidad reglamentado eso podría abrir el abanico dice ella aquel que no puede venir siempre pueda encontrar una manera de circular estas ideas que ustedes están tirando es un poquito lo que yo quería pensar un plan de estudios es el resultado de una larga discusión en relación a temas muy relevantes como el que enseñar la disciplina que está jerarquizando y sobre todo a este tipo de discusiones que estamos conversando de la necesidad de una formación muy buena para los profesionales una formación que sea que sea el derecho de todos que tengamos un lugar para todos y todas sobre todo muchachos una formación que esté en relación a las necesidades que tiene nuestra sociedad entonces uno ahí va a decir bueno si el plan de estudios me va a dar atender estas cosas uno va a pensar en el caso de facultad de psicología ustedes están transitando hoy un plan de estudios que tiene siete años Collazo que es la coordinadora académica de la comisión sectorial de enseñanza porque la universidad tiene un grupo de trabajo para cada función uno para enseñanza uno para investigación y uno para extensión Mercedes Collazo va a decir un plan de estudios es una oportunidad y un cambio de un plan de estudios es una oportunidad para pensar ¿por qué? porque uno revisa cosas entonces la psicología no siempre tuvo este plan de estudios y cada plan de estudios va a responder a una discusión muy fuerte que en el momento la disciplina se esté dando y sobre todo a la intención de la realidad que la sociedad y la universidad estén dialogando entonces el plan de estudios por ejemplo que yo transité muchachos era un plan de estudios totalmente diferente a este yo aprendí cosas diferentes a los psicólogos que estudiaron en el plan anterior y seguro diferente a los que están aprendiendo es a ustedes entonces el plan de estudios que ustedes van a transitar es un acuerdo temporal de la disciplina sobre qué es importante aprender ¿sí? y cuáles son las condiciones en que mantenemos este derecho a la educación de todos para que podamos formarnos si un plan de estudios me dice que todas las materias que voy a transitar son por ejemplo con presencia controlada con un dispositivo que tenga una presencia controlada ¿qué está? ¿cuántos de ustedes la pueden cursar? ¿quiénes pueden tener un plan de estudios con materias presenciales con asistencia controlada? ¿de acá quién podría venir? fíjense todos los que no podrían llegar entonces uno debería pensar un plan de estudios tiene que vencer algunas dicotomías tiene que poder garantizarnos la formación para todos pero tiene que tener una formación de calidad tiene que poder dar lugar a las trayectorias de todos y tiene que con eso garantizar un título que va todos a llevarnos entonces bueno ¿cómo hacemos todo eso con un plan de estudios? y por ahí nos va a plantear esto trayectorias educativas diferentes productos de cada uno de ustedes en relación con el plan de estudios ¿sí? digamos que se produce allí un vínculo relacional entre el plan de estudios y lo que cada uno va a ir transitando ¿sí? el plan de estudios vos decías que se veía como una planilla esa planilla en realidad es ficticia porque nada de lo del plan de estudios es hasta que yo no lo transito ¿sí? todo eso va a implicar múltiples trayectorias y ahí uno debería decir bueno pero una trayectoria ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de trayectorias? a ver ¿quién me puede tirar una idea de qué se ocurre cuando hablamos de trayectorias? compañero dice un recorrido que cada uno vaya tratando de ver cómo lo va haciendo ¿qué más? ¿qué más? uno va desarrollando un discurso a ver cuando va conociendo lo que se y conociendo la propuesta de la vida y si no va generando cierta autonomía para poder seguir avanzando en la carrera bien el compañero dice que uno va como conociendo la propuesta generando autonomía para conocerla ya estas palabras son pesaditas porque en realidad conocer algo implica comprenderlo y generar autonomía es algo que también necesito como un proceso para eso pero sí el concepto de trayectoria es un concepto muy interesante y muy importante para nosotros hay muchos autores que trabajan esto y la trayectoria en realidad vamos a plantearla que no es nunca pensada sin pensar el sujeto la trayectoria es de cada uno de los sujetos va a ser una situación única porque va a ser resultado de lo que nosotros vayamos construyendo cada vez que tomamos una decisión cada vez que conocemos a un sujeto cada vez que conocemos a un autor ese plan de estudios tantos como sujetos porque vamos a generar múltiples formas de transitarlo entonces allí vamos a empezar a cambiar la idea porque las trayectorias ya no nos vamos a preocupar de las desvinculaciones sino de las permanencias de los estudiantes atentos a las situaciones que la universidad investiga bueno apostemos a la permanencia de los estudiantes y para ello pensemos en las trayectorias que ustedes pueden transitar las trayectorias van a ser entonces producto de sus decisiones pero en eso la institución va a tener mucha responsabilidad porque la institución va a abrir la puerta a que esas trayectorias se generen pero las trayectorias que plantea la institución muchachos hay una autora que se llama Teriguí Flavia ella va a decir que esas trayectorias que nosotros les proponemos son trayectorias teóricas y después van a estar las trayectorias reales que no las podemos anticipar de ninguna manera que son las que ustedes pueden transitar la autora va a decir dentro de esas trayectorias reales que son las que cada uno de ustedes elija en cierta manera vivir va a haber algunas que ella va a llamar encauzadas que son más o menos repetidas y van a haber otras que están fuera del cauce porque son sujetos que recorren la formación desde el en otros tiempos de otra manera y entonces eso de las trayectorias teóricas y reales nos abre una situación importante porque la trayectoria va a ser lo que yo vaya decidiendo que es mi recorrido formativo si esto ustedes como lo ven para que yo en el caso del turno nocturno nosotros tenemos una gran heterogeneidad acá yo veo yo vengo de trabajar temprano con el turno de las de 13 a 15 igual que ustedes en mi grupo tenía como 9 personas de 17 años que me impresionó y otras 8 de 18 lo más grande que tenía la 22 fíjense que nosotros tenemos otra heterogeneidad ¿qué piensan ustedes en relación a eso con respecto a las trayectorias reales y las teóricas? ¿qué creen? contame ¿por qué pensás que este turno va a estar yo creo que este turno va a estar bien divertido pero por qué pensás que va a estar complicado ahí va yo todos tenemos las trayectorias ¿viste? pero la nuestra digamos que duraron un poco más por lo menos tenemos más rato pero ahí yo le voy a decime a ver bien seguro que hay una diversidad en cuanto por lo menos a vivencias generacionales bien otras cosas transitadas igual no quiere decir que sean más que la de los muchachos de 20 es solo que son otras ¿sí? ¿allá? bueno ¿ves? esto es lo lindo nuestro de lo diverso en el grupo que yo tuve hoy a la mañana cinco estudiantes trabajaban la noche ¿no? entonces en realidad lo que uno se va a dar cuenta es que lo diverso tiene que ver con las trayectorias tal vez las trayectorias teóricas que proponen algunas instituciones sean intransitables ¿no? porque pensemos eso las trayectorias acuérdense de que esto que decía Figueroa las instituciones tienen la responsabilidad las instituciones incluyen o excluyen ¿sí? entonces en las condiciones que un plan de estudios como decisión tenga las condiciones que pida para su cursada deja fuera y deja adentro ¿sí? entonces pensemos bueno a ver las trayectorias teóricas que un plan de estudios diseña ¿yo las podrá realizar? ¿existirá el sujeto que las pueda realizar? y ahí podemos profundizar ¿por qué yo les traigo esto muchachos? porque toda la UDELAR toda la UDELAR cambió sus planes de estudios estuvimos unos seis años y el tema era que todos teníamos que llegar todas las facultades con un cambio en los planes de estudios para poder tener un ida y vuelta con las condiciones actuales de los jóvenes y de quienes acceden a la universidad porque por más que estuviéramos todos acá presentes si el plan de estudios es un plan de estudios que me plantea como yo les decía la necesidad no me deja cursar libre ninguna materia ¿verdad? es un plan de estudios que tiene y como decía Figueroa una intención y eso está bien porque los planes de estudios tienen intenciones pedagógicas por detrás del plan de estudios lejos de ser una planificación es una intención suceden cosas deben suceder cosas para las cuales yo me tengo que formar pero esas cosas tenemos que ser cuidadosos que en las definiciones den lugar a lo diferente y no reproduzcan la desigualdad que la propia institución educativa en sí misma siempre genera por esto que decíamos hoy del capital cultural ¿entienden? toda la universidad de la república cambió sus planes de estudios toda la universidad de la república pasó hizo un esfuerzo de semestralizar ¿qué es semestralizar un curso? seis meses un poquito mentirosos ¿no? porque hoy estamos en el mes tres pero semestralizar un curso es que ustedes estén en vínculo con el docente y con el conocimiento 16 semanas ¿a qué sonó eso? 16 semanas ¿a qué? intenso poco o rápido poco tiempo ¿no? seguro quienes vienen de la educación media ¿cómo es el tiempo en la educación media? ¿la concepción de tiempo? un año ¿no? los uruguayos arrancamos el año después de turismo tenemos como algunos problemitas con el calendario imagínense que esta temporalidad que yo les traigo acá de 16 semanas está bien que te suene a poco porque en realidad se plantean que los cursos son muy intensos y que seguro vamos a tener que prepararnos muy fuerte para eso ¿sí? entonces ¿qué podríamos decir? ¿cuántos cursos podremos hacer? ¿cómo? la compañía dice menos de la mitad ¿cuánto trabajas? bien ¿lo que requiere que me varía obviamente el horario y después de salir de trabajar por fuera de la comunidad ¿cuánto trabajas? claro la compañía trabaja y no tiene la semana fija entonces eso te complica obviamente para la organización de los cursos toda la semana vamos a estar trabajando con esto con el PROREN y con el curso introductorio pero seguro que si no hubiese modalidades libres de cursada te sería muy difícil avanzar cuidado que el plan de estudios nuestro no tiene toda la modalidad de cursada libres ¿semenstrualizar favorece? sí semestralizar favorece en la medida que yo esté bien consciente que son 16 semanas muy intensas ¿no? porque bueno es esto de las 16 semanas pero tengamos presente todo lo que hacemos por eso ya dicen bueno me suena que no voy a poder hacer todo ¿no? algo que tiene bueno en esta propuesta es que tener un curso muy de mañana que te deja trabajar en el shopping y estudiar o muy en la noche la mente es bien intentamos hacerlo ¿viste? pero tenemos nuestras limitaciones pero la compañía dice bueno ahí se trata de generar cursos bien de mañana hay compañeros que no sé cómo hacen pero están despiertos cognitivamente a las 8 de la mañana es algo que a mí no me pasa pero en educación tengo una banda de gente divina que a las 8 de la mañana pone sus cursos y tengo una banda de gente en la noche espectacular que a las 8 y cuarto está poniendo sus cursos para los compañeros de la noche bien se puede se intenta ¿a qué suena esto de que haya horarios? ¿a qué idea le suena de la formación y del plan de estudios? cuando decimos hay horarios no hay horarios ¿qué palabras pueden venirles a la cabeza? ¿los? organización ¿el tema de qué más? ¿control de qué? institución inclusión sí inclusión acordate lo que decía esta escurra que decía que es una inclusión compleja porque dice que es una inclusión sí de verdad es una inclusión ella plantea es verdad que hay inclusión con la expansión de la matrícula atentos que las desigualdades nos pueden sacar para afuera de hecho hay unos autores tinto que dice que esto puede ser una puerta giratoria que entramos todos pero que salimos todos rápido porque si la institución no toma decisiones importantes para que podamos nosotros formarnos como esto que hizo la Universidad de la República que fue modificar todos los planes de estudio para tratar de dialogar un poquito con que la gente que trabaja pueda estar con que la gente que está lejos pueda estudiar hoy me decía una estudiante en el curso de la tarde bueno yo en realidad si no podía venir a Montevideo iba a estudiar algo que no me gustaba en Cerro Largo ¿no? imagínense eso en la trayectoria de vida si no puedo venir no puedo estudiar ¿verdad? eso es difícil ¿la universidad qué tiene que hacer con eso? ¿la universidad puede estar sorda a que la gente estudie cosas que no quiera porque no esté cerca? no la universidad ha hecho eso se llama la descentralización la universidad ya no es más esa universidad que decía Landinelli que tiene sus casas de estudios en la capital y que el resto de la gente vea como puede no la universidad de la república hizo una descentralización y llevó a los lugares carreras distintas no se fue a los lugares con las mismas carreras ¿opinar algo? contame buenísimo el compañero dice ¿y si filmamos las clases? eso está bueno de hecho se hace nosotros firmamos varias clases porque eso puede decir que lo que nosotros transitamos acá se filma y vos lo mirás en el momento que puedas y vas a estar ahí como presente ¿verdad? muy bien eso se hace ahora nosotros tenemos un equipo acá en facultad de psicología que la unidad la compañía forma parte de la unidad de comunicación y también la unidad de informática y ven las cosas se graban las cosas se cuelgan y uno puede acceder de varias maneras además la universidad tiene una posibilidad ustedes un poco manejan van a manejar con el curso introductorio una plataforma se llama la plataforma EVA EVA de entornos virtual de aprendizaje donde por ejemplo los materiales de todos los cursos muchachos están en EVA eso es como una maravilla porque la esencia la esencia antes era que nosotros teníamos que comprar los materiales para comprarlos que hay que tener plata entonces teníamos que comprar los materiales teníamos que tener tiempo para ir a comprarlos y un montón de dispositivos si se quiere para llegar a eso bueno hoy ustedes están en una universidad que tiene un entorno virtual de aprendizaje y que nos exige a nosotros que los materiales estén disponibles para que los pueda transitar en cualquier momento en cualquier lugar solo con acceder allí si se hace se filman y se arman las aulas virtuales que algunos usamos para poner material y otros para cursar hay algunos cursos que te dejan cursar por ese espacio si los compañeros dicen todos los cursos y hay algunas limitaciones ¿cuáles serán? hay algunas cosas que no podemos aprender solos entonces este plan de estudios ustedes van a ver por supuesto genera las posibilidades de que formemos partes de él pero tiene las responsabilidades de estar para nosotros en la formación entonces hay algunas materias hay algunos cursos que el plan de estudios les va a plantear bueno estudia bien y fíjate cuándo porque todo esto lo tenés que hacer cuerpo a cuerpo lo hacemos juntos con el docente uno pensaría una práctica preprofesional yo no la voy a transitar solo y como las prácticas preprofesionales hay todo un módulo que es el módulo referencial que es presencial ¿sí? que en realidad busca que ustedes estén y pone más de 50 alternativas de cursos para tratar de que encuentres el espacio y puedas estar con las limitaciones que encontramos va a haber cursos de mañana cursos de tarde cursos de noche ¿verdad? ahora puede ser que cuando yo voy con mi agenda no encuentres pero eso no quiere decir que no esté todo en los cursos previstos ¿entienden eso? volvamos a las trayectorias tantas trayectorias como sujetos entonces tantas oportunidades de formarme pero un perfil profesional ¿verdad? todos van a querer tener un perfil de egreso lo vamos a estudiar la facultad se compromete a formar un profesional con determinadas tránsitos que tienen que ver con la posibilidad de pensar el hacer del psicólogo ¿sí? ¿y cómo hacemos para sostener esa diversidad con las trayectorias formativas? ¿qué se les ocurre? ¿qué podemos hacer? las trayectorias entonces ¿cómo hacemos con las trayectorias estas teóricas las trayectorias reales? ¿qué podemos hacer con eso? ¿cómo? orientarnos bien ¿sí? por eso decíamos que el módulo referencial va a tener que ver con la orientación de los estudiantes en el plan de estudio para generar recuerden esto que es la permanencia ¿sí? que no garantiza el acceso la permanencia que la permanencia va a tener que ver con una responsabilidad de la institución y del estudiante entonces las trayectorias formativas serán tantas como sujetos y nos van a permitir conocer lo que ustedes van a ir construyendo como ruta de formación cuando yo les planteaba que las investigaciones sobre las trayectorias eran realizadas con estudiantes nosotros tenemos un equipo docente que se ha preocupado mucho por estas situaciones y que fue a investigar desde un lugar que decimos cualitativo la investigación cualitativa quiere decir es una forma de dar respuesta a cierta pregunta que nos hacemos pero que tiene que ver con lo que el sujeto en realidad entiende que sucede ¿sí? la investigación cualitativa es una investigación que va a buscar los sentidos de los sujetos estas investigaciones yo recorté para contarles que estaríamos ya en el último plano ¿verdad? de las trayectorias nos van a hablar de trayectorias de estudiantes por ejemplo que llegan del interior entonces los investigadores fueron a ver cuáles son los sentidos de las trayectorias de los estudiantes del interior y cuáles son las dificultades que ellos transitan en la universidad en eso tenemos el equipo de Jorge Maceiras Luis Pereira y otros compañeros que están investigando recientemente tomando una tradición de investigación y van a contarnos desde las voces de los estudiantes que las trayectorias del interior parecería ser que existe hay algo que el estudiante siente que es como un aumento en la autonomía el estudiante siente que después de transitar un primer año aumentó la autonomía ¿por qué les parece que puede aparecer eso en la investigación? el ánimo de salir ¿qué más? ¿por qué aumentaremos autonomía? yo les contaba en mi curso que teníamos como 50% de Montevideo y 50% del resto de los departamentos y claro que toman otras decisiones ¿no? ¿qué me debías decir? no tenemos la facultad tal vez la posibilidad de tomar de venir a estudiar acá implica otro tipo de renuncias decime bien hay algo de la compañía que dice el abandono de los vínculos afectivos entonces pensemos hoy decíamos las trayectorias reales y las trayectorias teóricas las trayectorias de la gente que emigra para estudiar tienen un componente diferente que los que nos tomamos el bus para llegar a la facultad seguro hay que ver cómo se transitan todas estas cosas pero hay un plus que es interesante que estos compañeros traen de ese nivel de autogestión que se vive como muy positivo de los estudiantes del interior que después que transitan esto después al final le dicen bueno en realidad estuvo bueno porque yo aprendí un montón de cosas que no podía hacer antes ¿no? me siento más autónomo ¿y por qué yo les hablo de esto de la autonomía? porque en la autonomía hay un gran desencuentro entre lo que la universidad requiere y lo que otros niveles de educación anteriores permiten aprender al menos podíamos decirlo así ayúdenme a que esto se entienda ¿por qué creen ustedes que hay un gran desencuentro en la autonomía en la universidad y la autonomía en otros niveles anteriores de la educación? las clases no son tan chicas ¿no? decíamos ahí van a ver que las clases son muy raras acá adentro las aulas universitarias son muy heterogéneas nosotros tenemos aulas bastante numerosas acá hay compañeros instituto que están a cargo de grupos de trabajo de 350 estudiantes y tenemos aulas de 45 como van a ir ustedes ahora después del grupo práctico y les cuento y les cuento que cuando lleguen a las prácticas pre-profesionales las aulas nuestras son entre 6 y 15 entonces está muy bueno lo que vos traes porque uno dirá ah la universidad con esta expansión de la matrícula las aulas son enormes eso es mentira eso es un mito la universidad lo que tiene muchachos es aulas diversas aulas distintas aulas donde el docente los estudiantes el conocimiento y los saberes se relacionan diferente porque algunas aulas son adentro de la facultad y tal vez otras aulas sean afuera de la facultad y estemos trabajando en territorios en el caso de los compañeros que estudian en enfermería hay muchas aulas que son adentro del hospital de clínicas ¿verdad? una aula universitaria no la podemos capturar en estas paredes no la podemos capturar en un docente y mucho menos en una forma única de trabajo entonces la autonomía que estos estudiantes transitan tendrá que ver con que van desenvolviéndose de una manera diferente por ahí dicen los compañeros tomaron decisiones para llegar a la capital distinta yo entiendo que todos atravesamos este proceso de autonomía lo que es verdad y los autores cuentan es que hay un gran desencuentro entre lo que antes nos pedía el sistema educativo y lo que nos propone la universidad ¿sí? en esto de la autonomía ¿cómo se transitaba antes? ¿cómo era un aula en la educación media o antes del universitario? ¿cómo era? bien elegís un horario y te viene marcado parece que es una cosa más homogénea seguro y compañeros todo el año ¿no? y parecería ser que el formato ¿no? es bastante parecido entonces un aula universitaria es un lugar que no tenemos claro cómo va a ser y seguro que va a cambiar según la cantidad de estudiantes que estemos dentro cómo sea la modalidad del docente cuál sea el conocimiento porque ahí se va tu pregunta si estamos trabajando en relación a algo que podemos todos conversar estudiar es probable que entre estar acá y verlo el encuentro ¿verdad? filmado no haya mucha diferencia ahora si yo estoy trabajando con los compañeros de psicología cognitiva que tienen un centro de investigación a lo mejor hay algunas formas de transitar la formación que el video no me deja capturar lo que el espacio pretende que suceda y el espacio siempre va a tener un plus que es el encuentro y el encuentro es la relación entonces en la medida que yo pueda acceder al encuentro y tenga los tiempos suceden otras cosas también en el encuentro ¿por ahí se va entendiendo? las aulas son diferentes los procesos de autonomía son distintos parece ser que los compañeros del interior sienten eso desde la investigación como una de las cosas que hace a sus trayectorias esto de el desarraigo y ese plus de que resuelven algunas cosas y así podemos irnos a todas las investigaciones y van a ver como hay múltiples trayectorias que nos cuentan cosas yo les quiero regalar algunos insumos de una investigación que una compañera del Instituto de Educación realizó en torno a la permanencia de los estudiantes ella tomó su investigación la compañera de Sandra Carvajal ella trabajó la permanencia y la responsabilidad institucional en torno a que los estudiantes puedan quedarse y saben con qué estudiantes trabajó por eso les traigo esto después lo pueden googlear todos los artículos están y los vamos a ver ella trabaja con estudiantes cuando terminan el primer semestre entonces en su investigación que es una investigación cualitativa trabaja con docentes pero hace unos grupos y le toma la voz a los estudiantes y pregunta qué es lo que ellos transitaron y ellos sintieron que fueran situaciones que los ayudaron a quedarse esta autora va a trabajar desde la perspectiva de Pillon Riviere que es una línea de trabajo muy interesante que ustedes van a conocer que trabaja sobre el concepto del vínculo es un representante de la psicología social súper relevante para nosotros y Pillon va a decir que existe una expresión mínima del vínculo que se llama la filiación la filiación es una relación mínima entonces la autora va a trabajar desde el concepto de filiación a la universidad de los estudiantes que tenían en ese caso un semestre de estar en la universidad y los estudiantes le plantean algo que me parece a mí bien interesante compartir porque yo creo que si pensamos juntos van a visualizar cómo sobre esto que planteaban los estudiantes hoy un tiempo después de esta investigación la universidad ha logrado transitar algunas decisiones y cambios fíjense los estudiantes se preocupaban sobre el impacto que les generaba a ellos la cantidad de gente era como el impacto el estudiante quedaba como en una situación de sentirse realmente como decíamos hoy se acuerdan el rojito de todos los grises y ahí yo les voy a ir llevando algunas cosas que nosotros hicimos versus alguna de estas problemáticas ¿cómo puede hacer la universidad o qué puede hacer nosotros la facultad para que ustedes no se sientan tan el rojito entre mucha gente? ¿qué puede hacer? Vincularnos bien si yo hablo con alguien subgrupos bien ¿se acuerdan lo que decía Luciana que el curso introductorio tenía este espacio y luego de este espacio un grupo de 45 sujetos en un salón bien chico cuando yo estuve ahí con mis estudiantes ellos estaban mucho más cómodos que sentados acá ¿sí? porque daba esa sensación de bien se fue toda esta gente que estaba ahí y ahora somos menos entonces uno podría decir lo que pasaba cuando Carvajal investigó de que el estudiante se vivía uno en tres ¿cuántos ingresaron? ¿tienen una idea cuántos son? miren la carita de Lu parece muy cansada este turno ¿qué turno es? ¿saben? ¿eh? quinto entonces pensemos que esta este espacio van cinco veces que se transita así y nosotros estamos bien contentos un poco cansados pero súper contentos de que sea así ¿sí? claro que si nos vemos todos juntos nos va a generar un poquito de sensación pero esto es por ejemplo todo el esfuerzo del curso introductorio es una respuesta que la facultad y la UDELAR intentan dar para que el estudiante pueda sentirse diferente aunque quiere que estén todos los estudiantes que estén pero que el estudiante tenga un espacio más pequeño para poder entender la situación sobre todo en el ingreso ¿entienden eso? y la facultad volvemos al plan de estudios el plan de estudios también hace ese esfuerzo muchachos el plan de estudios en el proceso del año que ustedes ingresan les da tres espacios de grupo pequeños tres lugares que van a vivir la misma situación que ahora donde van a estar semanalmente con un docente dos horas y cuarto esas materias solo se transitan con asistencia controlada y es una de las respuestas que hemos dado para poder generar un espacio de encuentro y acompañamiento y orientación como decían los compañeros entonces uno podría decir bueno, sí hay algo que podemos contar somos muchos suerte porque estamos trabajando y seguimos sosteniendo un derecho a la educación superior para todos y todas estamos bien conscientes de que la educación superior repite desigualdades que los otros sistemas que toda la educación transita pero además hay un esfuerzo y hay una intencionalidad del plan de estudios de tener un grupo pequeño porque un grupo pequeño me va a permitir vincularme y me va a permitir sentirme más acompañado ¿sí? además el grupo pequeño quiere decir que lo que transito con el docente ahí no se puede aprender solo estando a través de plataforma o siendo un video ¿se entiende? ¿se entiende eso? entonces uno pensaría la numerosidad como tal no ahora la estamos entendiendo un poquito mejor ¿sí? somos muchos porque queremos ser muchos pero hacemos un esfuerzo para que eso no nos deje paralizados ¿estamos hasta ahí bien? miren que más encontró la compañera en su momento los estudiantes decían que estaban bastante confundidos estamos hablando gente del 2009 investigación estaban muy confundidos con la información esa era una de las situaciones que más los estudiantes traían yo decían que los profes a veces los confundíamos que decíamos una cosa y que el compañero le decía otra cosa en el pasillo ¿sí? y yo hoy escuché cuando Luciana le planteaba ¿ustedes saben en qué salones van a estar? ¿esta semana? sí dijo la compañera eso es maravilloso esas cosas no sucedían antes no solo porque no teníamos todo este equipo sino porque no teníamos las maravillosas tecnologías en la comunicación y en la época que yo estudiaba muchachos que si bien soy viejita yo me recibí en el 2003 yo soy generación 98 cuando yo estudiaba para anotarnos en las materias lo que hacíamos era venir de noche traernos la silla y esperar por Tister Narvaja hacer la gola el compas se ríe hacíamos la cola todos esperábamos que la facultad abriera y mientras uno iba transitando y llegaba a la ventanilla de Belía esto que parece que es muy viejo desde el 99 ¿no? llegaba a la ventanilla ¿saben qué pasaba? vos yo me había imaginado imagínense para cursar el martes a las 10 de la mañana y mientras iba llegando lo que pasaba ¿qué pasaba con el grupo de los martes a las 10? no llegabas entonces venía un compañero y ponía un papel y aparecía el grupo que habías elegido chon tallado aquello era muy tremendo te armabas como 500 estrategias y tenías que estar tu cuerpo como dice el compañero tu cuerpo presente ahí porque nadie podía tomar esa decisión hoy son otros los recursos porque la plataforma y la página da otra herramienta ¿sí? yo hoy rezongaba a unos compañeros de cooperación porque les preguntaban qué andaban en sus trayectorias y si se ven si van a anotar en las prácticas le dije ¿leíste las guías de curso? los compañeros no sabían dónde meterse querían abrir la ventana y tirarse para afuera digo ¿pero cómo vas a decir en qué práctica te vas a anotar si no leíste la guía de curso? ahora el curso está disponible en la página ¿por qué esto? porque en el momento que los estudiantes estaban muy desinformados ni siquiera teníamos la plataforma entonces hoy podríamos decir la página de facultad es la Biblia muchachos seguro sabe más que yo muchísimo ahora hay que saber entenderla hay que encontrar las cosas y hay que tomar el oficio de circular adentro pero todo sucede en un lugar que es la plataforma y la página de facultad ¿se entiende? de hecho miren si yo cancelo mi clase tengo que mandar una nota avisando y eso figura para todo el mundo ¿sí? entonces hemos mejorado en esto uno podría decir estamos vamos a estar confundidos pero donde lo que está en la página debería suceder ¿sí? entonces ¿cuál es la garantía? mire la página la página nos va a dar algunos elementos de certezas para entender algunas cosas y esto es importante porque entre nosotros nos podemos confundir mucho ¿sí? una idea que yo tenga equivocada yo Graciela la puedo decir acá y vamos tremendo lío ¿se entiende? tener la página de facultad es una garantía para las confusiones que en otros momentos no nos dejaba circular ni siquiera adentro ¿sí? eso contaban los estudiantes los estudiantes decían que en realidad terminaban de vinculándose porque no entendían nada los docentes decíamos una cosa sucedían otras ¿sí? mucha desinformación y se daba planteaba dos situaciones una que tenía que ver con la indecisión vocacional ¿no? hay un tema muy fuerte de muchos muchos sujetos que ingresan para explorar la vocación y están en el proceso de exploración están en una en un proceso de construcción que no no se da automáticamente cuando uno se inscribe en la vedelía entonces muchos estudiantes planteaban que hay una búsqueda que transitan en ese primer tiempo en la universidad y ahí los autores van a decir que esos estudiantes que se mueven por ejemplo hoy yo tenía tres estudiantes yo estoy acá y estoy en trabajo social estoy acá y estoy anotada esperando el sorteo de la carrera del maestro de primera infancia hay gente que en este momento está en varios lugares tomando la decisión yo les di una recomendación que sea un lugar porque dos lugares es muy difícil de transitar y porque la educación superior tiene mucha entrega entonces esto que parece que se ordena en la agenda no se ordena en las vidas ¿sí? a ver estudiantes que de repente no tienen una carga laboral dicen de mañana voy a un lugar y a la noche voy a otro eso no funciona en las vidas porque la universidad va a requerir y ahí hay otro tema que los estudiantes decían mucho qué mucho tiempo para qué para leer los estudiantes decían más concreto no decían estudiar ni siquiera planteaban que nunca habían tenido que leer tanto ¿sí? que era muchísimo muchísimo y hoy Ana Prano una dinámica acá mismo y dijo bueno ¿cuántos de ustedes estudiaron más de siete días para un escrito? nadie levantó la mano porque la gente viene con unos hábitos educativos que tienen que ver con llegaron a la universidad y de verdad nunca tuvimos que leer tanto entonces los estudiantes que trabajaron con Carvajal decían que la universidad requiere mucha lectura mucha más de la que habían transitado ¿sí? acá hay algún compañero que ya haya hecho algún curso en la universidad que haya salvado alguna materia en otro servicio en otra facultad a ver ¿quién me regala? ¿qué estudiaste? pero eso es trampa ¿por qué estás acá? por recuperación institucional bien ¿y por qué tenemos el honor de tenerte acá? bien él tiene trampa estábamos buscando un compañero que haya estudiado otra cosa en otra facultad ¿vos? medicina ¿qué hiciste en medicina? ¿primer año? ¿lo transitaste? ¿hubo alguna materia que salvaste? ¿sí? ¿y te viniste para acá? ¿cómo te sentiste cuando estudiaste por primera vez las materias? ¿cómo te sentiste cuando estudiaste por primera vez las materias? el compa dice mucho volumen ¿cuántas materias de mucho volumen estudiaste a la vez? dos ¿vos trabajás también? en ese momento trabajabas bien dos de mucho volumen ese era uno de los factores de desvinculación en el momento que Carvajal preguntó por las trayectorias la gente no se sintió preparada para poder leer todo eso ¿qué podríamos hacer para no irnos? si hay mucho para leer si hay mucho para leer tengo que leer mucho pero no me quiero ir de la universidad me quiero quedar acá pero tengo mucho que leer ¿qué puedo hacer? si el plan de estudios es un plan inclusivo a lo mejor me va a dejar tomar decisiones y decir bueno Graciela vos tenés un montón de tiempo con varias cosas y hay mucho que hay que hacer y leer no tomes todas las materias pero eso es una decisión es una intención del plan de estudios ¿saben que en nuestro plan de estudios les pide condiciones de pasaje al ciclo? no les pide de un semestre al otro uno se va a organizar para intentar en el caso que tenga la posibilidad de al otro año ingresar en el ciclo ver qué me está pidiendo para ingresar al ciclo y si no no pasa nada yo puedo demorar un semestre más en estudiar eso y voy avanzando como decíamos hoy por la trayectoria real y no porque no me obliga nadie a ir corriendo porque no hay una resolución en el plan de estudios que diga tú tenés que hacer la formación nuestra en cuántos semestres ¿sabés cuántos semestres tiene el plan de estudios? dos semestres la primer parte y todo el plan de estudios ¿alguien miró? ocho no hay una resolución que diga que tenemos que transitar en ocho semestres la resolución es nosotros tenemos que estar todos acá esto tiene que ver con una formación universitaria y tenemos que tomar decisiones en nuestras trayectorias acorde a los procesos vitales y a la enseñanza en la educación superior ¿estamos bien? bueno para mí muchachos ha sido un placer estar con ustedes se van a los grupos chicos disfruten mucho y los invito después a leer la conferencia cuando la publiquemos aplausos 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 Gracias.